Sonido Nas, el rey de la cumbia colombiana en México Sonido Nas, el rey de la cumbia colombiana en México Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón ¡Qué bombito! Porque la competencia es buena, pero yo soy más cabrón ¡Qué bonito! Y los éxitos que algún día serán clásicos Baila la tumbina negra en el ritmo de acurión El ritmo de la nueva obra ha causado sensación Baila la tumbina negra en el ritmo de acurión Baila la tumbina negra en el ritmo de acurión Todo el mundo es la fuerza, el rey de la cumbia colombiana en México Baila la tumbina negra en el ritmo de acurión Baila la tumbina negra en el ritmo de acurión Con el amor de tu negra, ya me estoy desesperando Yo quiero bailar conmigo, con el carmen no está curando Con el amor de tu negra, ya me estoy desesperando Nace sol, don en sí, en 1979, en la colonia de la copia, de EFE Nace sol, don en sí, en 1979, en la colonia de la copia, de EFE Nace sol, don en sí, en 1979, en la colonia de la copia, de EFE Música, música, música Música, música, música Música, música, música Sobre todo, la mejor música Con el amor de tu negra, ya me estoy desesperando Yo quiero bailar conmigo, con el carmen no está curando Con el amor de tu negra, ya me estoy desesperando Échale el ritmo y sabor Con el carmen no está curando, que hay la negra, cosa negra Échale el ritmo y sabor Con el amor de tu negra, cosa negra Con el amor de tu negra, cosa negra Con el amor de tu negra, con el amor de tu negra Con el amor de tu negra, ya me estoy desesperando Échale el ritmo y sabor Al berraco, al berraco, al berraco de la cumbia 100% cumbia Desde la ciudad de México Al berraco, al berraco de la cumbia Directamente desde la ciudad de México Al berraco, al berraco, al berraco de la cumbia